y qué rico me gusta está pasando aquí el quién es amor amor que va a explicar que va a explicar dime quién es él hola nene hola te estoy hablando hace rato y no me escuchas mira yo soy de cartagena pero mira vine aquí a visitar santa marta y me encanta relajarme ver el mar y sentarme sí pero mira últimamente estoy bastante estresada porque está entre salida no sé algunos problemas que he tenido y la verdad que estoy bastante estresada mira aquí traje como unas cosas para relajarme será que tú puedes hacerme un masaje con esto una mujer bella así como tú se merece todo hay gracias bien rico como no te lo han hecho claro así que rico me encanta qué rico por acá para casi más mira si quieres también me haces acá que no sé pero acá hay bastantes zancudos me puedes como que rascar por acá que tengo qué rico más acá acá qué rico mira mamá mira un mosquito ahí uy qué pena tenía un mosquito ahí mi amor hoy bueno más acá qué rico sí así me gusta sí qué rico me está pasando aquí él quién es amor amor qué va a explicar qué va a explicar dime quién es él vale no me respetan a mí no es fuerte que va a poner otro que te ha masaje acaso que no me explique nada quién es es un señor que me está haciendo masaje porque estaba estresada estresada y no tiene y aquí no estoy yo para que te desestresa pero te fui a comprar agua no le hagas sí pero él no tiene culpa quiero estar con él quiero estar con él entonces amor quítate afirma qué 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 ¡Suscríbete al canal!